Gracias por estar con nosotros en Reporteros, bienvenidos a esta emisión. En la ciudad de Goma, en el este de la República Democrática del Congo, el volcán Niragongo entró en erupción el 22 de mayo de 2021, despertando los dolorosos recuerdos de la erupción del año 2002, que le costó la vida a más de 3.000 personas. En esta oportunidad, milagrosamente, la lava se detuvo a Portas de Goma, a unos cuantos cientos de metros del aeropuerto. Pero no ocurrió lo mismo con una decena de pueblos que sí fueron alcanzados por la lava, causando la muerte de una treintena de personas. Sin embargo, los expertos están de acuerdo. La catástrofe tan temida tendrá lugar algún día en esta ciudad con sus casi 2 millones de habitantes. ¿Qué lecciones pueden sacar las autoridades de la última erupción? ¿Y cómo vivir con esta amenaza permanentemente? Nuestro equipo de reporteros acudió al lugar. Tomados de la mano, Fanny y Patrick regresan por primera vez a la avalancha de lava. Bajo la roca volcánica se encuentra la casa que habitaron durante 17 años. 17 años de vida, destruidos en un instante. Veo una cerca a lo lejos, es eso lo que me permite reconocer mi casa, la cerca de los vecinos. Pero mi casa ya no la veo, la lava la tapó, el volcán se llevó todo. Esa noche Fanny estaba trabajando en su tienda. Su esposo Patrick estaba en casa con sus siete hijos. De repente, el cielo se iluminó. La lava descendió a la falda del volcán a unos 100 kilómetros por hora y se tragó todo a su paso. Incrédulos Patrick y sus hijos esperaron hasta el último minuto para huir. Cuando vi mi casa desaparecer, casi me caigo. Mi cabeza daba vueltas. Entendí que mi vida se volvería difícil. A mi alrededor los vecinos estaban locos. Refugiados durante varios días en la ciudad vecina de Saque, Fanny, Patrick y sus hijos regresaron a Goma y se mudaron a esta pequeña casa. Pero a la familia aún le cuesta dormir tranquila. Cuando pienso en este volcán, me digo que aún puede despertar en cualquier momento. Tengo miedo. La erupción dejó una herida en mi corazón. Nunca lo olvidaré. Como Fanny, cerca de dos millones de personas viven bajo la sombra amenazante del monte Nirangongo. A una altura de 3.470 metros, es uno de los volcanes más activos y más peligrosos del planeta. Su particularidad, la presencia en su cráter de un lago de lava cuasi permanente que en cualquier momento puede escurrirse. En 1977 y en 2002, el lago se vació brutalmente en unos cuantos minutos. Una vez más, los volcanólogos fueron sorprendidos. No lo esperábamos inmediatamente. Lo esperábamos en los años venideros, por supuesto, porque el riesgo crecía. El nivel del lava aumentaba el cráter. Pero no apostábamos que la erupción tendría lugar en los próximos días o en los próximos meses. Entonces nos falta mucho por aprender. Nos equivocamos, está claro. Para los científicos, cada nueva erupción es una oportunidad para entender mejor el comportamiento del volcán. Hoy, Darío Tedesco y un equipo de investigadores internacionales censan y estudian nuevas fracturas en goma. Es un aparato que nos permite medir los flujos de CO2 en el suelo. Aquí estamos en la fisura de Buhofu. Estamos tratando de medir, de entender si aún hay dióxido de carbono que se escapa de la fractura aquí. Cada fisura es una apertura potencial para los ríos de lava. Haciendo estas mediciones regularmente, los investigadores esperan identificar nuevas señales que permitirían prever futuras erupciones. Medimos la presión, medimos la temperatura en la fractura. Cuando notamos parámetros así, podemos tener una idea de una probable erupción. Lo que no es fácil prever es el día o la fecha de la erupción. Pero al menos podemos tener una idea de que el peligro es latente. Conocer mejor el Niragongo para anticipar mejor. Es la difícil misión del Observatorio Vulcanológico de Goma, el OVG. Al día siguiente de la erupción, del 22 de mayo, fue parte de la polémica acusado de no haber dado la alerta. Pero según el director, ninguna señal permitía prever la erupción. Nuestro volcán tiene una particularidad. En la medida en que no contamos con una historia muy documentada, acabamos de vivir la tercera experiencia. Entonces todos estos parámetros entran en cuenta para que podamos entender o predecir una erupción del volcán Niragongo. Si el volcán aún es desconocido, ¿el OVG dispone de medios suficientes para develar sus secretos? En el departamento de sismología, Gentil Yarsen le hacen seguimiento a los temblores que podrían indicar movimientos de magma. Aquí tenemos un mapa que muestra los epicentros con respecto a las estaciones y nos llega en forma de señales. Y estas señales las analizamos en estas máquinas. Estamos haciéndolo. Un trabajo de seguimiento cotidiano que los investigadores no siempre pueden hacer. Tras el final de una financiación del Banco Mundial el año pasado, el OVG lo contó con Internet durante seis meses entre octubre y abril. El gobierno congolés debía tomar el relevo. Finalmente fue una empresa estadounidense la que restableció la conexión un mes antes de la erupción. Si no tenemos Internet, ¿cómo hacer seguimiento? Tendríamos que recoger evidencia manualmente. Pero hay lugares a los que no podemos llegar. Imagínense, hay 14, 15 estaciones. Tenemos incluso una estación en el sur de Kibú, en Bukabú, a más de 100 kilómetros. En el OVG, la falta de recursos no se limita a los cortes de Internet. Muchos equipos son vetustos, como estos vehículos a los que le cae polvo en el parqueadero por falta de mantenimiento. Otro ejemplo, esta sirena de alerta donada por la Monusco, que no funciona desde hace años. Los investigadores deben incluso renunciar a ir a veces al terreno. Lo hacemos a diario, en especial nuestros técnicos, pero queremos que ocurra regularmente. Pero a veces hacen falta recursos, necesitamos combustible, muchas cosas. En 40 años de existencia, las autoridades congolesas no han conseguido autonomía financiera para el OVG. El observatorio dispone, a pesar de todo, de excelentes recursos de seguimiento, financiados casi todos por socios extranjeros. Actualmente contamos con una decena de estaciones. Está bien, interesante, aunque insuficiente. Pero con respecto a 2002, podemos decir que contamos con un equipo que nos da información confiable. En un memorando destinado al presidente Félix Shisekedi, unos días después de la erupción, un representante sindical deplora la dependencia del OVG de sus socios extranjeros, lo que asocia con una especie de neocolonialismo. Alerta también sobre los problemas de clientelismo y corrupción. Durante años, los salarios de los empleados, así como millones de euros de financiación extranjera, habrían sido despiados. Primero está la infracción sobre el desvío de los salarios de los agentes del Estado. Cuento con pruebas. Hubo financiación del Banco Mundial, la Unión Europea, pero no llegó al personal. Bajo la presión de los empleados, la Fiscalía de Goma lanzó una investigación. El director general fue despedido en enero. Por su lado, el gobierno congolés prometió apoyo financiero adicional. Afirmó que nada sería como antes en el OVG. La erupción del 22 de mayo le recordó al mundo entero la amenaza que pesa sobre la ciudad. Un peligro que no proviene solamente del volcán, sino también del lago Kibu, que se extiende sobre 2.700 kilómetros cuadrados entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Estas aguas, en apariencia apacibles, contienen a decenas de metros de profundidad inmensas cantidades de gas metano y CO2. El químico Charles Balaguisí sale con frecuencia al lago para medir la tasa de concentración. Conocemos las concentraciones que el lago tenía de todas estas medidas antes de la actividad vulcano-sísmica del 22 de mayo de 2021. Ahora estamos ingresando a puntos precisos para hacer las mismas medidas y comparar para tratar de entender si hubo variaciones. Porque el riesgo es el de una erupción límnica, es decir, la subida hacia la superficie de todos estos gases. Sucedió en 1986 alrededor del lago Nios, en Camerún. Una explosión que acabó con todo a su paso mató a más de 1.700 personas asfixiadas en unos cuantos minutos. Pero el contexto es diferente en el lago Kibu, más ancho y más profundo. Los investigadores quieren transmitir seguridad. Decimos que el lago está estable, pero que hay fenómenos que pueden desestabilizarlo. Por ejemplo, si hay un temblor fuerte cuya magnitud, por ejemplo, sea superior a 6.5, puede ser un riesgo para el lago. Una pequeña porción del lago preocupa, sin embargo, a los expertos. Aquí en el Golfo de Cabuno, el agua está saturada en CO2 a unos 15 metros de profundidad solamente. Un simple río de lava podría provocar una catástrofe. Este desgazador experimental fue instalado en 2017 por un investigador francés. Hay un tubo que trae estas aguas cargadas de gas. Es lo que pueden ver de color blanco. Hay un tubo que lleva las aguas ya desgazadas a la profundidad, los 15 metros. Al día siguiente de la erupción, el gobierno congolés anunció el desembolso de 4 millones de euros para desgazar totalmente el Golfo de Cabuno. Y si la extracción del CO2 no ofrece salidas económicas, el gas metano puede ser usado para producir electricidad. Es el caso en Ruanda que lanzó su programa Kiwawat en 2015. En la República Democrática del Congo se firmó un acuerdo con una empresa tunecina. Una central debería surgir en los próximos años. Pero de cualquier forma, Goma seguirá viviendo bajo la amenaza de una catástrofe mayor durante mucho tiempo. ¿Hay que resignarse entonces a verla desaparecer? Este equipo de urbanistas estudia la posibilidad de desplazar una parte de la ciudad hacia Saque a unos 30 kilómetros al oeste. Tomaremos las coordenadas de aquí, que llevaremos hasta el límite del parque. Es necesario levantar las coordenadas en el terreno con el fin de identificar las tierras que pueden ser ocupadas por terceros, porque cuando hagamos ese proyecto no debe haber conflicto por indemnización. Los expertos aconsejan transformar estos espacios agrícolas para implantar dos nuevas ciudades, Saque 2 y Saque 3, que podrían acoger hasta 400.000 personas. Un proyecto titánico que no ha sido estimado en cifras. El objetivo, deslocalizar una parte de los habitantes de los barrios más cercanos al volcán y permitir una mejor evacuación en caso de erupción. En Goma, de 18 barrios, hay 13 que están superpoblados, densidades que van hasta 2.200 habitantes por hectárea. Vimos lo que ocurrió el pasado 22 de mayo en un pequeño eje Goma-Saque no se podía. Aquí, donde hacemos 20 minutos, la gente hizo 3 horas, 4. El proyecto está en el papel desde hace años y algunos preferirían que no saliera de ahí. Al pie del volcán Niragongo, los habitantes no quieren irse. Para el Wami, el jefe tradicional, la población está acostumbrada desde hace siglos a los sobresaltos de su vecino incómodo. La población tiene una relación sagrada, una relación casi divina con la tierra porque tradicionalmente, cuando alguien nace en algún lado, su cordón umbilical es sembrado donde nació. Solo tenemos esta tierra como casa. ¿A dónde iremos? Tras cada erupción, el Wami y los suyos reconstruyen sobre la lava endurecida una y otra vez. Ahora no será la excepción. Gracias por estar con nosotros en esta emisión de Reporteros. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web, france24.com, para ver esta y las anteriores. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!